Acá ha habido un proceso de extorsión hacia quienes tienen que tomar las decisiones respecto a una modalidad de negociación que puede distorsionar de un modo estructural la política salarial del sector público. Por eso es muy importante que en todas las negociaciones salariales sea con la prudencia de entender que la política económica debe priorizar el crecimiento de la actividad económica. Ese crecimiento de la actividad económica debe priorizar la obtención de ingresos en materia de recaudación fiscal. Nosotros tenemos recursos limitados, esto es, los agentes de las Fuerzas de Seguridad Nacional, tanto Gendarmería como Prefectura, en muchos casos podemos utilizar a la PCA, digamos, de seguridad aeroportuaria, o a la Policía Federal, constituyen un número de agentes limitados para resolver la problemática general. Usted sabe que en general la consolidación del sistema de información indica que en la República Argentina existen aproximadamente 205.000 agentes de seguridad en las 24 jurisdicciones provinciales. En ese contexto lo que uno advierte es que la participación relativa de los agentes nacionales es sustancialmente inferior a ello. Gracias. 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 Gracias.